Saludos, amigos de Cristianos al Día. Tengo algo muy personal, muy íntimo que compartir con ustedes. Quizá entiendo que es el momento de decirlo. Quiero que me presten atención a lo que diré a continuación. Espero algunos no me dejen de seguir, no me dejen de considerar como hermano en Cristo. Por esto que les voy a decir a continuación y es posible que ya de fondo algunos hayan detectado una imagen que tengo ahí. Y no es casualidad. Primero, quiero comenzar leyendo algunos comentarios que he recibido de mi último video. Hace poco ayer lancé un video donde digo algunas cosas del caso de Steve Lawson y algunas personas detectaron que detrás en la pantalla estaba una ilustración de la Virgen María. En ese mismo video comencé a tener una lluvia de comentarios. Voy a leer solo algunos. Por ejemplo, miren aquí. Amigo, tienes en la pantalla de tu computadora la imagen de la Virgen María. Eres tú católico y esa Virgen atrás. ¿Qué hace esa Virgen atrás en tu pantalla? Alguien más dice está haciendo una manda a la Virgencita. Bueno, no sé lo que significa la palabra manda. Déjame saber si en tu país qué significa eso. Otro comentario dice para mí la imagen es porque cree en la Virgen Altagracia y los demás santos. Alguien más dice quisiera preguntarte acerca de la imagen de fondo que tienes en este video. Es intencionalmente subliminal o tienes algún propósito con esto. Y así hay otros mensajes que me han dejado. Algunos no se han concentrado en el video donde estoy hablando sobre el caso de Steve Lawson, sino que le ha llamado poderosamente la atención la imagen de esa Virgen. Es tiempo de decirle la verdad. Ya no quiero seguir callando esto. ¿Saben algo? No pasa absolutamente nada conmigo. No, no hay ningún misterio. No, no me he vuelto católico. No, por lo menos no me he vuelto católico romano. Nunca lo he sido ni lo seré. Entonces, ¿qué busca esa Virgen que algunos vieron en el video que hice de Steve Lawson? ¿De dónde sale eso? Bueno, le cuento la curiosa historia. Es sencillo. Miren, yo estaba grabando un video opinando sobre una oración que Trump hace a San Miguel. Y además puse que él también hizo una publicación donde pone la ilustración de la Virgen María y le desea feliz cumpleaños. Entonces, detrás en el monitor generalmente pongo imágenes de temas que voy tratando. Y tú puedes verlo. Ese video está aquí mismo en el canal donde toco ese tema de Trump y la Virgen María y San Miguel. Y por eso está esa imagen ahí. ¿Qué pasa? Cuando de inmediato paso a grabar el video del caso de Steve Lawson dándole seguimiento, sucede que se me olvidó quitar la imagen de la Virgen María que estaba tratando en el video anterior de Trump. Y bueno, ya terminé el video de Lawson. Me doy cuenta que la imagen está ahí de fondo y digo, wow, si dejo esa imagen ahí, sé que algunos van a salir con teoría conspirativa conociendo ya. Ya yo tengo muchos años aquí usando las redes sociales, haciendo comunicación en las redes sociales y sé cómo de la nada alguien se puede inventar una teoría conspirativa. Incluso eso hacerse viral. Y yo sabiendo eso, dije bueno, voy a seguir con el video. No lo voy a grabar de nuevo. Lo que haré es que voy a poner, voy a tapar esa imagen con una imagen de Steve Lawson. Y miren aquí, ustedes están viendo aquí, este es el video que hice de Steve Lawson. Noten que en el monitor pongo la imagen de Steve para tapar la imagen de la Virgen. Ese era el propósito. Se ve hasta muy poco editado porque yo lo que quería era tapar eso para que no vaya alguno a inventarse una teoría conspirativa. Y justamente se me olvida o más bien pasando el video, adelantando el video. Hay una parte que no sale la imagen de Lawson y se muestra la imagen de la Virgen. Y ahí es que algunos me descubren que soy católico. Y no, no se trata nada de que soy católico. Ya le expliqué incluso en el video de Steve Lawson. Fijé un comentario, pueden leerlo de por qué aparece esa imagen ahí. Pero bueno, yo sabiendo cómo de la nada se crean estas teorías conspirativas, estoy haciendo la aclaración. Puede ser que ahorita alguien coja un extracto de ese video y luego divulguen por ahí que yo soy católico romano. Y no es así. Así que aclarado eso, no me he vuelto católico. Sigo siendo cristiano, evangélico, protestante y lo seré hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Así que ya ustedes saben, cuidado con las teorías conspirativas y los comentarios ligeros. Vi a alguien que me preguntó amablemente de por qué está la imagen ahí y bueno, le respondí. Soy Saúl Mejía, si el video les ha gustado, déjenme un like y suscríbase a este canal de su servidor católico, perdón, evangélico, protestante. Ya me iba a confundir y de nuevo me iba a sacar otro videíto, pero no. Les veo en un siguiente video.